Jardín Central, se durmió el Liu. La bola, el 12 strikes. Rápidamente, ataca la pelota Héctor Luna. Por la vía, 43. Cae el segundo out. La oportunidad, Apara. El estadounidense Eric Byrne, quien tiene ponche. Luego se envasó por error de la tercera base, Edwin Encarnación. Un compromiso. Se le zafó la bola a Julián Tavares. Porque de ninguna manera va a tratar de golpear a nadie en esta situación. A ver. Dice que no pasó el bate, el señor Domingo Polanco. Dos bolas, un strike en la cuenta de Eric Byrne. La tercera mala. El automático para Eric Byrne. Tiene que tratar de enfrentar el mínimo. Julián Tavares. Los bates del Lisey hacen erupción. En un abrir y cerrar de ojos. Y si no, tomemos como muestra los dos últimos encuentros. El Lisey hizo 10 carreras en el quinto partido. 12. En el sexto. Por eso estamos aquí. En el decisivo. Cuenta llena para Eric Byrne ahora. Se animan los locales. Debe hacer el lanzamiento número 92. Lo para Julián Tavares. Una vez más. Rápidamente, Edwin Encarnación. Vuelve a cometer error. El tercer avance de las Águilas. Ya está la segunda. Se va a trasladar Eric Byrne. Había hecho todo bien. Ya había llegado a la pelota. Había hecho el ajuste. Pero el disparo. Sacó a Cepiqui. De la almohadilla. Eric Byrne en segunda. Y ahora Jason Bass se convierte en la eventual carrera del empate. En el doblete. Y ponche. Y ponche. Además, una anotada. El jardinero derecho del Lisey. Quien ya tiene también una mala en su cuenta. La bala. Arnaldo Muñoz En el bullpen de las águilas De Ángelo Jiménez en el círculo de espera Cerca de los 100 lanzamientos Julián Tavares Adentro a los perdiones con su boleto Allí viene Félix Fermín Conversación en el montículo No ha hecho el cambio todavía el manager de las águilas Lo va a dejar Arnaldo Muñoz lanzador zurdo Y Ángelo Jiménez es ambidestro Un voto de confianza le dio Félix Fermín a Julián Tavares Porque hay que darse cuenta que tiene bastante lanzamiento ya Cerca de 100 Junto a Juan Marichal les habla Ernesto Jerez en vivo y en directo Desde el estadio Zibao Carolina Cruz, Carlos José Lugo en el terreno Este es el séptimo y decisivo En la serie final de la liga dominicana Tres carreras a una Las águilas superan a los tigres Quienes amenazan aquí En la primera parte de la sexta Tavares Primero strike En la cuenta desde Ángelo Jiménez Quien está De 1 a 1 en este partido Con un boleto intencional recibido En el hoyo Jiménez Ahora quizás es cuando pudiera desperdiciar un lanzamiento Julián Tavares Bueno tiene 4 lanzamientos para dominarlo No estoy de acuerdo que venga con lanzamiento muy cerca de la zona de strike A ver lo que pidió Alberto Castillo Alta y afuera Una bola y 12 strikes En la segunda En la segunda Eric Burns En la primera Jason Bass Una bola y 12 strikes Para de Ángelo Jiménez Suena Y abanica Sin mirar a nadie A celebrar con sus compañeros Julián Tavares Atención 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 Gracias.